Hola, hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy, espero y se encuentren muy bien. Sean bienvenidos a este nuevo video. Bueno, amigos, como ustedes podrán ver, estoy bien cubierta, bien arropada, bien cobijada. La verdad es que me vine el día de hoy al hospital y ya le, digamos, le tocó a mi hija dar a luz, así que vine a acompañarle, pero como venimos, miren, bien en la madrugada, venimos con cobijas, ahí están las maletas, nos venimos con las cobijas para no tener frío porque estamos desde las dos y media de la madrugada, estamos aquí, ya amaneció y aún seguimos aquí, estamos esperando. Aún todavía mi hija no, no le, digamos, le dice que aún le falta todavía. Entonces aquí vamos a seguir esperando hasta que mi hija, este, digamos, pueda dar a luz. Bueno, amigos, amigas, déjenme decirle que todo se complicó. A mi hija se le subió mucho la presión, así que estamos por aquí, estamos, nos dieron un raspaso a otro hospital más grande, así que el día de hoy estamos aquí, en este hospital, estamos por el lado de emergencias, estamos esperando, miren, aquí está que llueve y llueve, a ratos calma, a ratos llueve, pero aún seguimos aquí. Le doy gracias a mi hermano, a mi cuñada que me apoyaron, estuvieron ahí, estuvieron conmigo hasta el último en este día para poder esperar alguna noticia de mi hija, a ver si hay alguna cosa o no. Hola, hola mis amigos, ¿cómo están? Quería decirles que son las 5 y 55 de la tarde, ya van a ser las 6 de la tarde y aún todavía no he tenido noticias de mi hija, no sé nada. Me dicen que el próximo, o sea que la próxima, este, información, dice que la próxima información me pueden dar tipo de las 9 de la noche, de 8 y media, 9 de la noche, que me tocó esperar. Entonces también me supieron manifestar algunas personas que estaban aquí, que en el área en donde está mi hija no tienen señal, entonces por lo tanto no hay como me avisen. No hay la manera de que me digan si ya mi hija ya dio a luz, nada de eso. Así que yo me encuentro súper desesperada, no sé qué hacer que estoy, pero estoy súper, súper desesperada, amigos. No sé cómo, cómo, de qué manera más informarme. Así que amigos, espero ya mi hija salga pronto, poder tener noticias de ella, porque créanme que es súper desesperante, amigos. Aún seguimos de aquí. Miren, hace un ratito acabó de pasar nuevamente la lluvia. Pero miren, seguimos aquí a la espera de que por lo menos, digamos, este, alguien nos diga algo. Hasta el momento el guardia nos ha dicho que no nos podemos quedar, que nos iban a dar la información de 8 y media, 9, pero que no nos recomendaba, ya que por aquí, digamos, el lugar está muy peligroso en las noches, así que... Bueno amigos, muy aparte de las cosas que he estado haciendo en estos días, voy a indicarles también que el día de hoy he pasado, pero, miren, lavando el piso aquí, terminé ya de lavar y esperemos que ya se, ya se seque. Miren, por aquí, aún no retiro esas cosas que están aquí todavía, pero, miren, le estuve lavando todito, lavé lo que es parte de la cocina. Miren, por acá, el cuarto de mi nena. Y bueno, esta es la parte entrando a la cocina, miren, allá está la entrada de la principal. Esta es por la cocina y miren, miren, igual está bien lavadita, está lavadito bien el piso, está ya limpiecito, se ve muy limpio. Miren, ahí tengo algunas cosas de acomodar en la mesa, pero ya lo voy a hacer acomodando, pero miren, se ve muy limpio. Allá aún se ve que me faltaba, este, necesito secar eso, ya voy a estar secando, pero miren, como les decía, por aquí, el cuarto de mi hija. Miren, dije, dejó sus chanclitas ahí, pero bueno, está por, está de arreglar, está de arreglar todo esto, miren. Miren, ya, ahora voy a estar acomodando la, las cosas. Miren, yo estuve moviendo todo esto porque necesitaba lavar de rincón a rincón, entonces, pero también voy a estar guardando ya las cosas de mi hija en su cuarto. Entonces, ya más luego le voy a indicar cómo quedó las cosas que quedan aquí, lo que es en la sala ya. Y bueno, ya hemos terminado, miren. Este es la entrada del cuarto de mi nena. Y ya terminamos de, de arreglar, de poner sus cositas acá, como les comenté, que aún no terminábamos de hacer esto. Así que decidí aún todavía meterle ya las cosas de ella a su cuarto porque estaban en donde es la sala. O más en, sí, en donde es la sala, digamos, entonces. Estaban las cosas y miren, así es la entrada. Miren. Entrando, está ahí su camita. Ahí está su canastito de, de sus juguetes. Aquí está la toallita de ella para que se seque las manitos, su carita. Y miren, ahí está su camita. Está encima, está este, esa mantita. Es con la que se le cubre en las noches. Entonces, como les comentaba, ella tiene mucho miedo, entonces, esa es su camita. Miren. Y por acá. Ahí están sus cositas. Está su, su escritorio para que pueda hacer ella sus trabajos. Está su roperito. Y también abajo y están ubicados bien sus zapatitos, todo. Y miren, solamente me toca traerle ya su, su sillita. Aquí es en donde ella estará haciendo sus tareitas. Y miren, ella la marcó ahí. Eso ya no salió, pero bueno. Ya, miren, así es como queda la, lo de ella ya. Sus cosas aquí, su cuarto. Ya quedó por el momento. Ya luego que, luego cuando ya le vayamos a inducir, le sacaremos y haremos de inducir. Terminaremos todo bien con los acabados y, y así mismo la pondremos aquí en su cuartito. Y, bueno, eso es. Ahora vamos a ir a la sala vuelta. Bueno, después de terminar de hacer toda una limpieza extrema en la casa, nos preparamos un, un tallarín con una sardina. Hicimos un refrito y le sazonamos y tenemos ya, este, los tallarines, este, para estarnos, este, sirviendo. Bueno, mi hija ya está comiendo y aquí está también mi, mi plato. Así que vamos a almorzar, este, eso por ahorita. Porque como estábamos, este, ocupadas, este, haciendo la limpieza, no me dio tiempo de cocinar a, este, nada más. Mi hija también me estuvo ayudando, entonces ahorita ya nos dio hambre. Y nos preparamos algo ligero, algo rápido para almorzar. Como estamos solamente las dos citas en casa, entonces ya ahorita vamos a almorzar. Nos vemos, este, más al rato. Aprovecho a las personas que estén comiendo. Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy, este, nos encontramos en un nuevo día. El día de ayer estuve haciendo de limpiar una limpieza profunda en mi casa. Entonces, ya estuve súper cansada y ya no terminé con este video. Entonces, ya pues, el día de hoy, este, voy a terminar el video. Y quería agradecerles primeramente a todos, a todos ustedes por su, por su apoyo, por su inmenso apoyo. Estoy inmensamente agradecida. Muchas gracias a todos ustedes. Entonces, como siempre he dicho, a los nuevos y a los que ya se han suscrito desde antes. Y a los que ya están llegando, sean bienvenidos. Muchas gracias. Y también quería comentarles de que, como saben, los videos han sido estos días, pero muy cansados. Han sido desesperantes. Disculpen si escuchan un ruido o es que están trabajando aquí al ladito cerca de mi casa. Entonces, se escucha un ruido de unas máquinas. Entonces, este, discúlpenme por eso. Y como les estaba diciendo, que estos días han sido súper agotadores, como ya les había comentado yo, de que iba a haber un nuevo integrante aquí en la casita. Así que ya creo que el día de hoy llega a este del hospital. Ella ha pasado cuatro días en el hospital. Así que el alta le da el día de hoy. Pero yo no me fui a verle por el motivo de que yo tengo que retirar a mi nena de la escuela. Entonces, solamente se fue, este, el esposo de mi hija le fue a ver. Entonces, ya en poco tiempo voy a estar aquí en la casita. Yo le voy a estarle cuidando a mi hija en su dieta. Nosotros lo llamamos así, la dieta. Le decimos cuando dan a luz y toca cuidarles el mes completo. Entonces, voy a estarle cuidando yo, como yo soy la mamá. Entonces, voy a estarle cuidando yo. Y en la tarde ya, ya, ya de llegar y voy a poder conocer a mi, a mi nieto. Porque sinceramente no le, no le he visto todavía porque en el hospital en donde ella está no nos dejaban entrar y así. Entonces, pero bueno, dando gracias a Dios, ya viene el día de hoy. Entonces, eso quería, este, comentarles como estaba en los videos. Les estuve indicando lo que estaba, mis días, lo que estaban, este, pasando. También quería disculparme porque no he estado subiendo los videos, este, seguidos. Es que, como ustedes saben, yo me cambié de casita, pero no, el internet no estaba aquí. Estaba en mi antigua casita, así que casi, sí me tardé en, en que me, o sea, sí se tardaron en venir a dejarme. Entonces, a instalar, digamos, así que ahorita ya está instalado. Y ya estoy con el internet y así que voy a poderles, estarles viendo ya los videos constantes. Porque, como ustedes saben, que una recarga en el teléfono, eso no, no ayuda en nada. No, no se pueden subir los videos y tanta cosa. Entonces, bueno, ahora sí, yo les voy a estarles subiendo ya los videos más seguidos, este, amigos y amigas. Entonces, este, espero les haya gustado este video. Y nos vemos en un próximo video. Ya con una, yo no les he grabado, digamos, unas, este, las rutinas, este, de lo que son de mi casita. Mis rutinas no les he grabado. Entonces, voy a estarles grabándoles mis rutinas, aunque van a cambiar porque ya hay un nuevo integrante en la casa. Entonces, son nuevas rutinas. Entonces, pero yo les voy a estarles grabando, les voy a estar mostrando lo que va a ser mis rutinas. Todo lo que son mis día a día, les voy a estar mostrando. Así que, espero que me acompañen, amigos y amigas. Y nos vemos en un próximo video, si Diosito lo permite. Nos estaremos viendo ya con nuevas rutinas. Así que, nos vemos. Chao.